Las primeras semanas de embarazo son muy importantes porque el embrión empieza a desarrollar los cimientos de los órganos, los rasgos propios y el sistema nervioso. La placenta comienza a formarse durante esta segunda semana, y se considera que ha adquirido su forma definitiva alrededor del tercer mes. Es el órgano que nutrirá al bebé en los próximos meses. El bebé A partir de la semana 2 de embarazo se desarrolla lo que denominamos embrión, que tiene, básicamente, una cabeza, un tronco y una cola rizada. Esta semana de embarazo es de marqueta por La sujeción del blastocisto, embrión formado por un conjunto de células en el útero ya que va a ser su casa, durante todo el embarazo. La creación del saco o cavidad amniótica, cubierta compuesta por dos membranas que rodean al futuro bebé, incluido el líquido amniótico, fluido que sirve como amortiguador al feto durante su estancia en el saco amniótico. La cavidad coreana, donde estará fijado el embrión sobra en pediculo de fijación, que se transformará en el cordón umbilical tubo que un el embrión con la placenta. Edemas, en esta segunda semana de embarazo se forma la circulación lacuna, es decir, la sangre circulera por todo el espacio embrionario y comenzará el periodo en el que el embrión se alimenta de nutrientes que aporta la sangre materna. Van apareciendo dos pequeñas cavidades oculares, además de hacerse hueco para el desarrollo de huesos, músculos, riñones, pulmones, intestinos y sistema digestivo. También se da paso al desarrollo del tubo neural encargado de convertirse en en el cerebro, médula espinal, sistema nervioso y la columna vertebral. La mamá La mayoría de los futuras mamás no notan muchos cambios durante esta semana. Hay quien experimenta algunos síntomas del embarazo en muy poco tiempo como consecuencia de la alteración hormonal, aunque suelen ser pocos. Todavía deben de pasar algunos días para que se manifiesten ciertas alteraciones más evidentes. En la semana 3 de embarazo, en el embrión empiezan a formarse ciertos órganos, como el corazón, que es un conjunto de minúsculas células musculares que a los 22 días de embarazo entra en funcionamiento. El bebé Las células que constituyen el corazón trabajan de forma espontánea. Una célula se contrae y contagia a sus compañeras, empezando una reacción en cadena que leva a todas las células del corazón a moverse. Es, entonces, cuando el corazón empiezan a latir. El corazón es el encargado de distribuir el alimento y el oxígeno al conjunto de células que forman el embrión, para que puede crecer y desarrollarse. El cerebro todavia no interviene en su control, pero no tardara mucho en gestionar de esa función. En la semana 3 de embarazo empiezan el proceso de gastrullación. Es la formación de capas germinales del embrión, denominadas también capas de tejidos primarios, las cuales son. Ectodermo, capa externa que envuelve al embrión. Mesodermo, capa de células que constituyen la parte superior del blastocito. Ectodermo, capa de células más internas del conjunto embrionario. En la semana 3, también empiezan a delimitarse los extremos. Región cefálica que hay, junto a un fino filamento, constituirá el sistema nervioso central. Cola Región ventral Región dorsal Lado izquierdo Lado derecho La mama En este momento, los signos del embarazo empiezan a ser más evidentes, notando síntomas como Fatiga Hipersensibilidad en los pechos Marillos Es preciso cuidar la alimentación, asegurando una ingesta suficiente de alimentos para el aporte nutricional que será necesario para que el fito se deseará correctamente. El consumo de alimentos que contienen proteínas, hierro, calcio y ácido filico tiene las siguientes ventajas. Previene la aparición de anemia, gracias a que aumentan el riego sanguíneo. El calcio favorece el crecimiento y desarrollo de dientes y huesos sanos. Las proteínas creen nuevos tejidos. La ingesta de ácido filico, antes del embarazo y durante el mismo, reduce en más de la mitad de los casos. El riesgo de que el bebé nazca con la espina bifida o con labia leperino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!